Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, el FC Barcelona no para de trabajar para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Con el fichaje de Lautaro Martínez casi hecho, falta reforzar otras líneas como la defensa. Atentos a esta noticia de última hora. Un medio alemán muy importante asegura que el Barça ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores centrales de la Bundesliga. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional francés que juega en el Leipzig de 21 anitos, Dayo Tupamecano. Es el verdadero tapado del club blaugrana. Tiene una cláusula de 60 millones de euros y el mismo medio informa que en Camp Barça usarán a su compatriota y todavía jugador del Barça que juega cedido en el otro club alemán, el Scharke 04 como trueque, para abaratar el coste del crack francés. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Oh!